Queremos comentar que la semana pasada todos los sindicatos con representación en este municipio, en este Ayuntamiento de Bilbao, se dirigieron a los grupos políticos municipales, instándonos a tomar, y leo textualmente, las decisiones que se consideren oportunas para salvaguardar la autonomía municipal y defendernos de los ataques externos que cuestionan nuestras competencias, evidentemente en relación a las competencias del Pleno de este Ayuntamiento, así como a que se adopten las medidas necesarias que posibiliten poner freno a las políticas de recortes en materias de contratación de personal, reducción de retribuciones, licencias, permisos y cuantas materias supongan una intromisión a la competencia municipal. Los sindicatos, como agentes cualificados que son, llegan a afirmar que dichos recortes inevitablemente acabarán perjudicando al servicio de calidad ofrecido a la ciudadanía de Bilbao. Esta llamada, este aviso a navegantes, nos preocupa y debe hacernos reflexionar a la corporación para evitar que eso suceda. A este respecto, son ya aproximadamente 122 los puestos de trabajo de este Ayuntamiento que ha dejado de cubrir en los últimos dos años, de los cuales 29 han sido amortizados, siendo los trabajadores, funcionarios o contratados quienes han conseguido que no se resienta hasta el momento la calidad de los servicios que presta nuestro Ayuntamiento. Pero este no es el camino a seguir. Se debe poner punto final a la política de recortes ya. El grupo municipal de Bildu, consciente de esta problemática, se dirigió en el pleno de agosto al resto de fuerzas políticas, instándoles a consensuar cómo hacer frente a las políticas antisociales que el Partido Popular, desde el gobierno central, adoptaba y sigue adoptando viernes tras viernes, así como a unirse desde el plano institucional, político y sindical, en orden a materializar medidas que pusieran como prioridad a las personas y sus necesidades y la defensa del sector público vasco. Bildu acepta de buen grado la interpelación que nos han hecho los sindicatos e insta al pleno y en particular al área de recursos humanos a que defienda la autonomía municipal, se oponga a los recortes que incesantemente se viene sucediendo por parte del gobierno neoliberal del Partido Popular y busque de consumo con los sindicatos las herramientas legales y o alternativas que sin duda las hay, que respeten los derechos laborales que con tanto esfuerzo han conseguido la clase trabajadora vasca, que según lo recuerdan los sindicatos en su escrito no es la causante de esta crisis y otras instituciones lo van a hacer. En este sentido, perdón, en este sentido Bildu ha presentado una moción para su discusión y aprobación en el pleno ordinario de este mes de noviembre, asumiendo las peticiones de los sindicatos y reivindicando la autonomía municipal, la defensa de las competencias que históricamente le han sido y le son propias, así como poner freno a las políticas de recortes y consiguientemente la no aplicación de las medidas denunciadas por los sindicatos. Discutamos cómo hacer frente entre todos y todas a las políticas antisociales y económicas del Partido Popular, cómo unirnos instituciones, partidos políticos, organizaciones sindicales y agentes sociales, de modo que hagamos realidad un muro vasco de contención frente a esa política antisocial del Partido Popular y pongamos como prioridad a las personas, sus necesidades y la defensa del sector público vasco. Creemos que condiciones sociales y políticas existen, solo es necesaria voluntad política. Bildu la tiene y emplaza al equipo de el gobierno del Partido Nacionalista Vasco a caminar en esa dirección. Igual, si queréis, hago una pregunta. Bueno, todavía estamos en fase de examinar los presupuestos que son muy voluminosos, pero bueno, una primera valoración sí tenemos, y es que una vez más estos presupuestos se han hecho sin participación ciudadana. Ya sabemos que hay personas en el pleno que nos recuerdan que el gobierno debe gobernar y la oposición hacer oposición, pero bueno, creemos que es muy importante no solamente la participación de los partidos políticos de la oposición, sino también y fundamentalmente la participación ciudadana y en ese sentido cero de cero. Segundo lugar, creemos que es uno de los presupuestos continuistas a la baja. Continuistas decimos por qué, porque prevalecen inversiones y gastos, sobre todo en el centro de la villa, en perjuicio de los barrios una vez más. Tercero, en esta época de crisis económicas creemos que debe priorizarse programas y partidas dirigidas a las personas y sus necesidades, como hemos dicho anteriormente. Acción social debe ser absolutamente prioritaria y otras partidas dirigidas a igualdad, cooperación, ciudadanía y Euskara, que ven descender sus partidas entre un 15 y un 30 por ciento, también debían ser prioritarias para nuestro ayuntamiento. Por otro lado, se siguen apostando por grandes eventos y subvenciones nominativas que son del orden de dos millones de euros, aunque evidentemente en algunos casos lo son en menor medida y creemos que esa no debe ser la apuesta ni la prioridad de este ayuntamiento. ¿A qué refirís con el orden de los grandes eventos? Pues, por ejemplo, tenemos Bilbao BDK Life, el año pasado recibió 1.460.000 euros, este año va a recibir 1.200.000 euros de subvención. Hay el Bilbao Basque, por ejemplo, el año pasado recibió 227.950 euros, este año va a recibir 200.000 euros. Por ejemplo, tal como viene aquí en la actuación Efraín Vázquez, el año pasado recibió 165.200 euros, este año va a recibir 150.000 euros. Por ejemplo, Virginia Berasategui Triatón va a recibir este año 15.000 euros, etc. Y hay una serie de partidas del orden que van de 10.000 a 75.000 euros que siguen subvencionándose y que, bueno, son partidas que suman 2.144.000 euros. Bueno, nosotros creemos que debe haber una reflexión profunda al respecto. Y siguiendo con la línea que he dicho anteriormente, prioricemos las necesidades básicas de las personas. Hay cada vez más desempleo en Bilbao, hay cada vez más necesidades. No podemos dejar en manos de Cáritas y en manos de la Cruz Roja el atender determinadas necesidades que son básicas en la vida, como es el comer, es el vestir, como es el poder vivir bajo un techo. Pues bester y que se lo hago, es que recasco.